No, no, a ver, bueno, buen día a todos y todas, venimos de participar de una reunión de gabinete que convocó el presidente, el sentido de la reunión fue dar lineamientos de gestión y políticos en el marco también donde tenemos que respetar la ley electoral con respecto a las actividades que se pueden hacer y las actividades que no se pueden llevar adelante en este tiempo y que eso no entorpezca de todos modos el buen funcionamiento de la gestión. El presidente también tuvo un reconocimiento hacia todos los ministros y ministras con respecto a la tarea que se venía llevando a cabo, se hizo una evaluación de los programas que se supieron llevar adelante durante el año pasado, en el momento donde la pandemia golpeaba de un modo más crudo y donde esa primera instancia de la gestión de la pandemia hacía necesario que haya herramientas para aliviar el impacto y que todas esas herramientas hoy se están rotando y promueven la recuperación económica. También se hizo un raconto de cuáles son los ejes de la recuperación económica hasta el momento y luego se trabajó sobre las prioridades que el presidente quiere que estén reflejadas en el presupuesto 2022, teniendo en cuenta que el presupuesto del 2022 que ya se está elaborando es el presupuesto de la pospandemia, es el presupuesto que tiene que fijar con más contundencia la recuperación económica que venimos sosteniendo durante este año. Así que nada, preguntas, no sé cómo lo quieren encarar. Perfecto. Cafiero Nicolás Gallardo de CNN Radio. Sobre la reactivación, dos consultas, uno sobre el tema de la recuperación que el gobierno viene enfatizando, si podría detallar cómo se vendrá por delante esta recuperación con el sector privado, cómo se viene ayornando en base a las demandas de cada uno de los sectores y si la cepa delta podría generar un freno a esta ambición que tiene el gobierno. Y por otro lado, siendo uno de los temas de coyuntura, usted podría garantizar que no hubo más celebraciones en la Quinta de Olivos, además de la de público conocimiento, usted puede afirmar si hubo más celebraciones, si puede decir sí o no, o si no sabe. Gracias. Gracias a vos. A ver, la recuperación económica se está fundamentando, por ejemplo, en los registros que el día de ayer el EMAE, el estimador de actividad económica del INDEC, estableció el día de ayer, con un crecimiento de más de 11 puntos, esto estamos hablando también donde la recuperación ya es una recuperación muy visible desde el punto de vista del empleo también, desde el punto de vista del empleo industrial, llevamos 12 meses consecutivos de creación de empleo industrial, más de 23.500 puestos de trabajo se han recuperado en el empleo industrial, se han creado en empleo industrial, tenemos también ahí la tasa de uso de la capacidad instalada de las empresas, que ya está por encima del 2018, ya está en un 64%, tenemos también por delante, bueno, todo lo que tiene que ver con la recuperación del consumo, hemos visto cómo durante el mes de junio y julio, a partir de los programas como el programa Hora 12 o el programa Hora 30 que hemos lanzado, esos programas están dando buen resultado, ya están por encima de los niveles de consumo del año 2019, es decir, se empieza a vislumbrar la salida ya de la recuperación de la pandemia y bueno, y queda por delante naturalmente recuperar cuatro años muy malos para la economía y para el país, que es la tarea y el compromiso del presidente de llevarlo adelante, el compromiso del presidente siempre fue ese, nosotros venimos a reafirmar ese compromiso que es encender la economía, recuperar el empleo, recuperar también todos los institutos y fundamentalmente las herramientas de política pública que hacen necesario a un Estado que debe recuperar un modelo de producción y de empleo, todo eso que se había abandonado tiempo atrás es lo que se tiene que recuperar ahora. Y con respecto a Olivos, el presidente ya lo explicó, ya quedó detallado, así que allí no hay, nosotros no encontramos más temas como para agregar, ¿cómo? No entiendo si hubo o no hubo más celebraciones, no hubo más, no, 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 no. Hola, ¿qué tal? Melisa Molina de Página 12, quería preguntarle, Santiago, si va a haber cambios en el gabinete antes o después de las elecciones y después si conversaron sobre las elecciones, cómo siguen las próximas semanas y por último conversaron sobre el presupuesto 2022, si puede expresar un poco más de ese tema. Bueno, con respecto a la campaña y a la gestión, de eso se trató también mucho, de cuáles son, cómo va a ser el abordaje, teniendo en cuenta siempre el marco normativo, teniendo siempre en cuenta el respeto a la ley electoral, cómo no se para, no se detiene la gestión que viene dando pasos firmes y de todos modos sí podemos llevar adelante otro tipo de acciones que no necesariamente son acciones que estén vedadas por la ley, digamos, ¿no? Eso fue lo fundamental. Con respecto al presupuesto, bueno, el presupuesto lo que va a expresar es esto, es volver a recuperar las prioridades, es volver a recuperar los niveles de inversión en obra pública, recuperar también el espíritu de lo que fue el presupuesto del 2021, el espíritu del presupuesto 2021 tuvo por ejemplo como hitos principales presupuestos sensibles al género, presupuestos con mirada también sobre niñez, teniendo en cuenta lo fundamental que es tener políticas integrales en toda la gestión y para abordar las problemáticas, son problemáticas bien complejas, se tienen que abordar desde diferente, de un modo multifacético, ¿no? También con respecto al presupuesto 2022 se va a seguir ampliando la capacidad en cuanto a la infraestructura y a la obra pública, esos son los desafíos, continuar con una fuerte inversión allí, porque es una inversión que hemos visto durante este año como resulta, no solo hemos recuperado ya más de 1800 obras públicas, sino también que por ejemplo en términos de vivienda hemos entregado ya la vivienda número 20.000, cuando en los cuatro años anteriores solamente se entregaron 12.000 viviendas, nosotros ya llevamos en dos años y con la pandemia de por medio llevamos entregadas una mayor cantidad de viviendas, eso es porque hubo una voluntad política de acelerar, primero de definir que haya un ministerio específico que se ocupe de esto, que era la determinación del Presidente y por otro lado, bueno, naturalmente avanzar con los presupuestos necesarios para que esas áreas puedan desarrollar y desplegar toda su agenda. Y me dijiste algo más. ¿No va a haber cambios en el gabinete? No, no va a haber cambios. Buen día, Jefe de Gabinete, Hernán Mundo de Radio Nacional. Hablaba usted de la pospandemia, la charla que formó parte de esta reunión, quería preguntarle cuál es la percepción que tiene el gobierno si está conforme con el nivel de vacunación de los últimos días, si ha podido tener contacto con la Ministra Bisotti que se encuentra en Rusia, que le ha manifestado sobre este viaje, si hay un compromiso real de parte de Rusia para garantizar el segundo componente de Sputnik. Y por otro lado, me gustaría preguntarle, más allá de que el Ministro Lamen ya dijo algo al respecto, la posición del gobierno respecto a abrir, de aquí en más seguramente y de aquí a unos meses, actividades públicas para una gran cantidad de espectadores, ya sean futbolísticas, deportivas. ¿Cuál es la posición? Gracias. Gracias. Con respecto a la vacunación, el día de ayer se vacunaron más de 430.000 personas, donde el 80% de esas vacunas, más de 300.000, fueron segundas dosis, segundo componente. Es decir, se está cumpliendo con lo que el Presidente había planteado, que el mes de agosto sea el mes de las segundas dosis, llevamos aplicadas durante el mes de agosto solamente 4 millones y medio de vacunas de segundas dosis durante el mes de agosto. Queremos completar los 7 millones de aplicaciones de segunda dosis, solo de segunda dosis durante el mes de agosto. Así que ese sigue siendo el desafío. El día de ayer fue un día de muchas aplicaciones y queremos continuar con ese ritmo. Con la doctora Bisotti me he comunicado hace muy poco tiempo, ha terminado de gestionar una donación de parte del gobierno español de 400.000 dosis, de AstraZeneca. También están viniendo al país las vacunas que fueron comprometidas también con los otros laboratorios, con el laboratorio AstraZeneca, con el laboratorio Sinopharm y con el laboratorio Gamaleya, con Sputnik. Están viniendo al país las fechas, como siempre ustedes saben. Nosotros queremos ser siempre muy precisos. Cuando se está embarcando, como hemos tenido durante todo este año, muchos desafíos logísticos a la hora de traer las vacunas y por eso queremos ser siempre respetuosos de los tiempos que toda la tarea logística se lleva adelante, que toda la tarea logística se lleva adelante, bueno, representa también por menores y a la hora de no querer fijar falsas expectativas, preferimos continuar con este tipo de comunicación. De todos modos, reafirmar el compromiso de que el mes de agosto sea el mes de las segundas dosis, reafirmar el compromiso del presidente. Estamos llegando ya, completando el 60% de la población de la Argentina con una dosis, con al menos una dosis, y estamos superando el 25% de la población ya con los esquemas completos. Esos son desafíos que se habían planteado y que se van a estar cumpliendo en estos días. A números de hoy estamos en el 59%, pero los pasos que se están dando y el camino que se ha tomado a la hora de la campaña de vacunación están dando muestras de que también podemos pensar en que si terminamos el mes de agosto de vacunar con este ritmo, estar pensando en el mes de septiembre de esas aperturas de las que me hacías referencia. Con respecto a espectáculos, con respecto también a la posibilidad de turismo extranjero, pero esto es todo posible porque el presidente compró vacunas. Si no, no hubiera sido nada de esto posible. Última pregunta. Buenas tardes, Ministro. Candelaria de la Sota, Diario Popular. Está previsto que el presidente se ponga a disposición de la justicia, como lo hizo la primera dama y todos los demás que formaron parte de la reunión de Olivos. Y se evalúa algún cambio en la seguridad, tanto de la Quinta de Olivos como de la Casa Rosada, para que no haya situaciones tan insólitas como esto que ocurrió. Y por último, respecto al presupuesto, ¿está previsto que continúe la emergencia económica en base a lo que usted dijo? Bueno, la ley de emergencia económica termina, tiene un plazo, digamos. Claro, la definición de eso tendrá que ser en el momento cuando terminen esos plazos, que es en diciembre de este año. Con respecto a si el presidente está a disposición de la justicia, sí, naturalmente. No lo han citado, no tiene ninguna citación. Entonces él tiene... No, no. Todavía no tiene ninguna citación. Todavía no tiene ninguna citación el presidente y siempre va a estar dispuesto a responder a la justicia, como siempre lo ha hecho, como hombre de derecho que es. ¿Respecto a la seguridad de la Quinta de Olivos? Respecto a la seguridad de la Quinta de Olivos, son todas cuestiones que siempre y permanentemente se están revisando. Que la seguridad del presidente, que la seguridad de la Quinta de Olivos, que es la residencia del presidente, tenga todas las medidas de cuidado, que tenga naturalmente por delante perspectivas de si ha habido algún descuido, que eso se revise. Eso siempre está permanentemente revisándose. No por esta cuestión puntual, sino porque la seguridad del presidente es esencial para todos los argentinos y argentinas. Gracias.